¿Qué trae el gobernador de esta región? Realmente qué bueno que siga trayendo recursos aquí a nuestra región, sobre todo los caminos que para la cuestión de las siembras y las cosechas va a ser muy importante. Ojalá y en esas condiciones sigan mejorándose todos los demás caminos. ¿Le ha presentado usted algunas peticiones al señor gobernador para el municipio de Zaguayo? Claro que sí, está la segunda etapa del recinto ferial, está la segunda etapa del camino del rincón, está la tercera etapa de la calzada revolución y bueno la obra convenida que también el gobernador ya comentó que sí va a haber. Muy bien, ¿algo más que me quiera comentar presidente? Pues creo que en próximos días viene el gobernador a inaugurar las primeras etapas del centro regional de exposiciones, la primera etapa del camino del rincón y queremos que ya el centro de salud sea una realidad y haya la apertura y eso es lo que le vamos a pedir y además de ello pues el hospital regional tiene bastantes carencias y esperemos que también nos apoye con equipo y con recursos para un mejor servicio a toda la región de Zénega y Chapal. Muy bien presidente, gracias, muy amable.